¡Perfecto! ¡Pelón! ¡El primer tiempo en tu voz! ¡Así es! ¡Entonces arrancamos con este Toluca en contra de Necaxa! ¡Gudi en frente de Scorcia! ¡Se están viendo las caras en esta semana 2! ¡Jornada 2 de I-Liga BBVA! Atención que tenemos aquí a Canelo. Canelo que no es muy hábil con la pelota así que tiene que buscar acompañarse con el jugador. Aquí la tiene Hernández. ¡Me atoré! ¡Justo como Ronaldo Nazario se atoró con la pelota! ¡Pero la que va a atacar en Scorcia! ¡Y gol! ¡El gol en la salida de Necaxa de Scorcia! ¡Que aprovecha de buena manera! ¡Gudi dice! ¡Hay una serpiente en mi bota! ¡1 a 0 mi querido Enrique! ¡Muy! ¡Supera medio campo con ese pase filtrado para Vieira! ¡Atención con el desmarque manual! ¡Se está moviendo Ronaldo de lado a lado! ¡Sigue! ¡Vieira sigue! ¡Vieira tiene a Ronaldo! ¡No deja dentro del área! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y se acabó! ¡Gol! ¡Gol de Zucca! ¡Gol de los Diablos! ¡Gol de los Rojos! ¡Gol de Woody! ¡Gol de Nazario! ¡2 a 0! ¡Así que el desmarque manual muy bueno! ¡Empieza a marear de lado a lado! ¡Sale el portero! ¡Y de surga la banda para Paulas! ¡No! ¡Dice el árbitro que no! ¡Se agregan 10 minutos o cuánto árbitro! ¡Se acabó ahora sí! ¡Se acabó el partido! ¡Toluca llega a 6 puntos! ¡Gana Woody 2 por 0 a Scorcia! ¡Que la verdad! ¡Dio un buen partido a Scorcia! ¡Pero Woody! ¡Gudi se fajó! ¡Logró capitalizar los momentos claves del partido! ¡Y aquí vemos la victoria para el Toluca! ¡Que llega a 6 puntos! ¡Perón en un gran partido para abrir la jornada 2! Ya estamos aquí en el estadio Estamos concentrados en una habitación de aquí del estadio Y pues está muy cómodo y todo Y en el partido pues Siento que fue un partido Estaba muy encerrado el rival Estaba demasiado atrás Entonces era un poco difícil entrarle El primer gol, un error de él Lo aproveché bien Y el segundo pues ya Un poquito en el 70 Un poquito ya el rival Un poco desesperado por tratar de meter gol Un contragolpe Y le metimos el segundo Y pues ahí fue todo Son 5 partidos Ahorita llevamos 2 2 de 2 ganados Entonces pues es muy importante Empezamos con el pie derecho 6 puntos Y pues esperemos seguir así Igual un saludo a toda mi familia Mi novia Y toda la afición del Toluca Que nos está viendo Que nos está apoyando Y que nos han mandado mensajes de aliento La verdad nos han recibido muy bien Y pues Somos el Toluca ¡Vamos! 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 ¡Vamos!